amigos aquí con otro pequeño vídeo con ustedes enseñándoles un hermoso un hermoso lugar de acá de petén estamos desde yaksha desde aquí les estamos transmitiendo este vídeo a todas las personas que nos miran por primera vez que apache en el botoncito suscríbase a nuestro canal y ya sabe el único motivo de nosotros para transmitirle este vídeo es que a usted le guste motivarlo para que usted venga acá y va a ayudar a sus hermanos guatemaltecos el turismo ha bajado y queremos que usted venga y les eche la mano a sus mismos hermanos y venga a conocer este hermoso país porque no tenemos nada que desearle a ningún otro país y conozca primero su país antes de salir a otro lugar y por lo tanto pues ahí los dejamos con esta maravillosa vista estamos desde las ruinas de axia petén guatemala para el mundo